La lectura del libro de los hechos de los apóstoles La lectura del libro de los hechos de los hechos de los hechos La lectura del libro de los hechos de los hechos de los hechos La lectura del libro de los hechos de los hechos de los hechos La lectura del libro de los hechos de los hechos de los hechos La Virgen María Jesús nos quiere tanto que nos ha dado por madre también a su madre María Y también nuestra mamá Natasa Pues hoy celebramos a las dos mamás Hemos comenzado el 13 de mayo, es el 13 de María El otro día teníamos la visita de la Virgen de Fátima Y muchos de los que estáis aquí me hicisteis también a ver la verdad Que ahora está, pues, estará llegando ya a mi abuela Se la ha llevado a mi abuela y luego pasa a muerte Es una imagen de alegría Pues mirad, celebramos hoy a la Virgen María En este mes de mayo Y también celebramos a vuestras madres Por eso os acompañan esta tarde Juntamente con vuestros padres Y vosotros estáis contentos de celebrar a la mamá El día de la madre Pues es una fiesta muy especial Y dirán, hemos escuchado las lecturas de la misa Que la primera nos decía Que los apóstoles cuando Jesús subió al cielo Se quedaron en oración con la Virgen María Pues también nosotros esta tarde Estamos, puesto que cada misa es una oración Es rezar y es encontrarnos con Jesús Pues también nosotros esta tarde nos unimos Y oramos con los apóstoles Con la Virgen María Pero si habéis oído el Evangelio Dice que estaba Jesús con mucha gente Y fueron a verlo ¿Quiénes fueron a verlo? ¿Habéis oído? ¿Quiénes fueron a verlo? A ver a Jesús ¿Fueron a verlo? ¿Quién? Había mucha gente, estaba en una casa Pero no podían hablar con él Y van y le dicen a Jesús Jesús Que están esperando de ahí ¿Quiénes lo estaban esperando? ¿Quiénes lo buscaban? ¿Habéis oído? ¿Quiénes lo buscaban? ¿Los discípulos? ¿Y quién más? ¿Y quién más? Dice ¿Quién más? El apóstol ¿Y quién más? ¿Estaban? Dile Estaban también Mira Estaban Dicen Tu madre y tus hermanos Están esperando Era la Virgen María Que quería hablar con Jesús Pero le dice Dos hermanos Jesús No tenía hermanos Porque María La Virgen María Solo había tenido un niño Que era Jesús ¿Por qué se le dice Hay hermanos? Porque en la cultura Semita O cultura De los judíos O cultura De los hebreos El primo hermano Son Como hermanos Hay otras culturas Que también los primos hermanos Se llaman hermanos Por eso le dicen Sus hermanos Pues mirad Jesús ¿Qué respondió Jesús? Dijo Jesús Mi madre y mis hermanos Son ¿Quiénes son? Los que escuchan La palabra de Dios Y la cumplen Por tanto Jesús Está diciendo Que la Virgen María Escuchó La palabra de Dios Y la cumplió Y todo aquel Que quiere ser Amigo de Jesús Va a escuchar La palabra de Dios Y cumplirla ¿Y dónde está escrita La palabra de Dios? ¿Dónde está escrita? En los mandamientos Pero ¿Cómo se llama el libro Donde está escrita La palabra de Dios? Biblia La Biblia Muy bien En la Biblia Está escrita La palabra de Dios Por tanto Jesús nos dice Que para ser Buenos amigos de Tenemos que Leer La palabra de Dios El Evangelio Y ponerla En práctica Nosotros Vosotros En el cohesio Leéis el Evangelio ¿Verdad? Para conocer La vida de Jesús Pero nos dice Que no es suficiente Solo Conocerla Sino que hay que Ponerlo En práctica Y que significa Ponerlo en práctica Hacerlo Poner Las enseñanzas De Jesús En práctica Y por tanto Esa fe Que tenemos En Jesús Que se manifieste En el amor En la caridad Venga Ahora De los que están Aquí delante Salir Dos voluntarios Solo los dos Venga ¿Quién quiere salir? A esta línea Venga Yo Mira bien Ahí todo Lleva una flor ¿Verdad? Y Melisa Lleva Otro rango De flores Pero ¿Son iguales? ¿No? ¿Por qué no son iguales? Si Otros Hay La Son Orquídea La clase De flor Están de aquí También están de aquí ¿Qué diferencia Hay Entre La flor Que lleva El flor ¿Qué diferencia Hay Entre unas Y otras Esa es Una es la maceta Y la otra En la Boda Pero Muy bien Una es maceta Muy bien Y otra En la Boda Hay Otra diferencia Muy Muy Importante ¿Qué Las Ojas 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 que uno tiene piedra y otro no ¿qué diferencia hay más? que uno está más alto y otro está más corto ¿alguna diferencia más? muy muy importante que en uno hay más granza aparte de las orgílias y en uno está solo de la orgílica bueno, pero hay una diferencia fundamental que es la más importante donde la eso va a saber o no que tenéis buena vista vamos a recortar eso porque ellos que saben están estudiando química y ¿cuál es la gran diferencia? ¿cuál es? ¿lo sabéis? ¿lo sabéis? es que tiene perjuvena está compadre de algo y no puede ver tiene perjuvena bueno, pues la gran diferencia si no se lo preguntamos ¿qué es? ¿que es? ¿que ha gustado yo? ¿que es increíble o no? Bueno, pues... Bueno, pues... Esta, aunque no huele mucho, no, las urquichas, huele... Pero las, si es de verdad, tienen olor. En cambio, las deben de ir a... A no ser que le echen olor ni agua, pero de por sí no pueden. Pues mirad, mirad, vosotros, Jesús nos ha dicho que el que quiere ser su amigo... ¿Quién me ha dicho? ¿Quiénes son mis amigos? Los que cumplen la palabra de Dios y la ponen en obra. ¿Qué quiere decir el que me ama? Dice Jesús. ¿Quiénes son mis amigos? Los que me aman de verdad. Podemos decir que somos amigos de Jesús, pero si no hay amor, somos como la flor de mentira. Muy bonitas palabras y aparentar, pero si no hay amor, no hay ese perfume, que es lo importante. Es una flor de verdad. Sí que hay perfume, sí que huele una rosa o cualquier otra flor, es que huele muy bien. Pues si coges una de mentira, la huele, pero la de mentira sí. Por eso, ¿qué nos enseña la Virgen María? La Virgen María es la madre de Jesús, pero a María, la Virgen María, amaba y quería mucho a Jesús. Bueno, si cumpliría siempre la voluntad de Jesús, si, pues mirad, ahí está la diferencia principal entre un amigo de Jesús de verdad y uno, como decía esta niña, que entendía. El que ama, el que es amigo de verdad y uno, como decía Jesús, lo quiere, lo ama y, por tanto, desprende ese buen olor del amor que nos enseña la Virgen María, muy bien. Por la Iglesia, para que el Señor como de Santísima María, sepa abogar con extrañas de madre a todas las personas. ¿Programos al Señor? No, 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 por los gobernantes de las naciones. Para que sepan a todos los gobernantes con presencia y los dientes. Programos al Señor. Que robamos su bien. Por todos los que buscan y trabajan con la paz. Para que en su cuerpo sientan cerca en la presencia de Jesús resucitado. Programos al Señor. Que robamos su bien. Por todas las personas que sirven. Por los pobres. Los que sirven solos y por todos los enfermos. Para que encuentren las plazas para la falta de sufrimiento y los dientes y con sus acompañados. Programos al Señor. Que robamos su bien. Por todas las personas que sirven. Especialmente por todas las personas. Para que los hombres retribuyan todo el bien que nos han hecho desde el proceso de nuestra presencia. Programos al Señor. Gracias. 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 Señor, te prestamos este beso en el que están escritos los nombres de todas nuestras mamás. Simbolizad el gran amor que nos tienen y que se partiliza en los miles de besos que recibimos de ellas. Gracias. Gracias. Con esta imagen de la Santa de familia, símbolo de la Iglesia de Música, nos da coloración, presentes a nuestras familias de las que nos vemos en la fe. Gracias. Vamos, vamos. Antes de esta madre, los dos niños empezamos a comer el día. y al reivindicar a la Santísima Virgen, estemos atentos a la voz del Espíritu y en todo nos busquemos la lanza de tu gloria, porque tu Cristo, nuestro Señor, y el Señor es cierto a vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios, que en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Damos gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos ha dado en la Iglesia Primitiva un ejemplo de gracia y dignidad admirable, la Madre de Jesús, orando con los apóstoles, la que esperó en oración la venida de Cristo y boca al Defensor prometido con pruebas ardientes y tiene la encarnación de la Palabra fue cubierta con la sombra del Espíritu. De nuevo es formada de gracia por el Señor que vino en el nacimiento de tu nuevo pueblo. Por eso, la Santísima Virgen María, vigilante en oración y perdurosa en la caridad, es figura de la Iglesia, que se sentiza con los dones del Espíritu, aguarda este estado en la Segunda Venida de Cristo. Por eso, los ángeles y los arcángeles que adoran eternamente a los dos en tu presencia, permítenos unirnos a sus botes, cantando tu alabada.